¡Bienvenido! Acompáñame en este viaje lleno de enigmas y misterios. Hoy, en Enigmas y Misterios, el extraño caso de la mujer que envejeció 50 años por automedicarse. El famoso Club de los 27 y los misterios que lo rodean. Una escalera con un misterio que ningún arquitecto ha logrado resolver. El Everest nos revelará su lado más oscuro. Y una adorable abuelita que te sorprenderá. De 23 a 73 años de edad, en solo unos días, el aspecto de la mujer que veremos a continuación cambió drásticamente a causa de un problema muy común. La automedicación. Este caso está inexplicable como real. El querer vernos frescos, lúcidos y jóvenes. Con el paso de los años se ha convertido en una clara necesidad. Bien sea por el simple hecho de ayudar a nuestro ego. O incluso por la extraña discriminación a la que nos vemos expuestos por no lucir más frescos que el resto. ¿Cuál es el secreto de la eterna juventud? Pócimas, ungüentos, diversos menjurjes a base de ingredientes secretos o convertirnos en vampiros. Desde el comienzo de la historia hemos buscado la posibilidad para engañar a la muerte y vivir siempre joven. Como sabemos, todos esos intentos han sido en vano. Ya que la muerte sigue recogiendo sus frutos cada día sin cesar. Sin embargo, si no podemos tener la vida eterna, queremos tener por lo menos la juventud eterna. Ese es otro de los grandes sueños de muchos. Hasta el último día de vida aparentar vernos jóvenes, fuertes y atractivos. Pero la historia que conoceremos a continuación no necesariamente se trata de haber encontrado el elixir de vida. Por lo contrario, tras esa necesaria búsqueda por hallar alivio a nuestros males, a través de nuestras propias manos. Esta joven y bella chica tropezó con lo que se convertiría en un drástico cambio irreversible. Existe un desconcierto e incredibilidad total tras la extraña historia de Guyen Thi Puong. Quien aunque parezca increíble, confiesa tener tan solo 26 años de edad. Puong es una vietnamita que tiene perturbada a la colectividad médica. Y a partir de revelar esta historia para el mundo, se han generado un sinnúmero de debates. Cuestionándose sobre si es posible poder envejecer tantos años en tan solo pocos días. Podríamos por el aspecto de su envejecida piel suponer que esta mujer tiene más de 70 años. Ella luce como una septuagenaria. Pero, ¿cómo logró adelantar tantos años de vida? ¿Se teletransportó por el tiempo? ¿Se sometió a una cirugía para lucir así? Esta podría ser una versión. Pero, ¿quién querría verse mayor? ¿O simplemente esta joven mujer miente? Hasta el día de hoy, no se ha encontrado solución para este problema. Y peor aún, revertir esta situación. Antes de automedicarte, debes pensarlo bien. ¿Qué sucedería si una persona quiere ayudarte en la construcción de tu casa y te deja como regalo un verdadero misterio en el arte de la arquitectura? Hoy te contaremos la historia de las escaleras de Santa Fe. Las escaleras de Santa Fe Desde la era de Cristo, años antes y años después, han sucedido una serie de eventos que por lo sorprendente de su magnitud se convierten en fenómenos enigmáticos y misteriosos. Los cuales muchos fieles creyentes han decidido definirlos como verdaderos milagros. Millones de hallazgos a los que la ciencia no se ha encontrado explicación alguna. Sanaciones sin esclarecimientos claros en los que solo un poder sobrenatural pudo haber actuado. Hoy les hablaremos de una intervención divina que aunque parezca imposible, es tan palpable y real que sonará escalofriante. La misteriosa escalera de Loreto Esto ocurrió hace casi 150 años. La leyenda cuenta que por 1872 el obispo de la arquidiócesis de Santa Fe, Juan Bautista Lamy, ordenó la construcción de una capilla para el convento de la ciudad de Nuevo México, con el nombre de Nuestra Señora de la Luz. Esta se ubicó en un lugar fronterizo, un pueblo peligroso infestado de forajidos y delincuentes. Este fue un encargo especial que les hizo a las hermanas de la Orden de Loreto. Decidieron mandar a siete monjas para que éstas se encarguen de la supervisión de este trabajo. Pero en el camino, una de ellas se enfermó y tuvo que regresar, y otra enfermó y murió. Tuvieron un sinnúmero de ataques de delincuentes, lo que hizo un calvario su estadía en aquel pueblo. Finalmente, en este lugar peligroso se establecieron. Encontraron cobijo en una escuela y empezaron a poner en marcha el duro trabajo que les habían encomendado. Contrataron a decenas de albañiles, carpinteros, cerrajeros de varios lugares. El que estuvo en la cabeza de la obra fue el arquitecto francés Anthony Mouly. Pero de pronto su repentina muerte paró la obra con faltantes de vital importancia dentro de la iglesia. Es que las dimensiones reducidas precisaban de una escalera que los lleve al segundo nivel, en que posaba el coro de la capilla. El problema de esto es que se situaba a siete metros de altura, algo elevado para monjas mayores. Además, sus hábitos largos hacían aún más pesado ascender por una escalera de mano. Hablaron con carpinteros a ver cómo podían solucionar este imprevisto. Una escalera estándar no se podía poner ya que ocupaba mucho espacio y habría que quitar muchos asientos. Les dieron como consejo tirar el coro para no tener la necesidad de subir a este. Muchos de los carpinteros de la zona dieron negativas para la construcción de esta escalera, necesitando a alguien igual o mejor que su último constructor, con gran calificación para construir esa escalera. Rezaron con mayor fe posible una novena. Y cuando llegó el último día, algo misterioso sucedió. Un extraño tocó la puerta y apareció en la capilla. Este les dijo que era el indicado para construir la escalera, pero que para poder llevar a cabo esta construcción precisaba de total privacidad durante tres meses. Ellas sintieron mucho alivio por la solución que se acercaba a sus problemas, pese a que también se llenaron de intriga y curiosidad por la extraña petición del carpintero. Pero aceptaron y decidieron llevar a cabo la obra. Su trabajo duró exactamente los tres meses, pero sin darse cuenta olvidaron preguntar al hombre su identidad. Y no pudo ser constatada, pues en cuanto terminó se marchó sin incluso recibir pago alguno por la obra. Lo curioso de la construcción de esta mágica escalera, es que la realizó sin clavos ni pegamento alguno. Solo ensamblando piezas de madera de manera precisa y con una perfección única que la hace fuerte y sólida. Esta es una obra increíble de carpintería, con un punto de equilibrio imposible según especializados en el tema. La dificultad de la construcción de la escalera es única y notable. Según la leyenda, se trataría del mismo San José, quien compadeciéndose de las monjas, les construyó la escalera. Varias interrogantes hacen que este suceso sea visto como un milagro. ¿Por qué apareció al noveno día de la novena? ¿Por qué al terminar su obra no cobró por tal majestuosa? ¿Fueron las plegarias de las hermanas y su insuperable fe? Esto nos hace cuestionarnos acerca de si se trata de muchas coincidencias, o si este realmente fue un verdadero milagro. ¿Hubo alguna fuerza divina que actuó en todo esto? Sin duda alguna, una escalera que ningún arquitecto en la actualidad la ha podido reproducir. Como dato adicional, la escalera tiene 33 peldaños, la edad que tuvo Jesucristo cuando fue crucificado. El Everest está listo para revelarnos su lado más oscuro.